No nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición a todas las horas del día y también a la de la noche, Madre Sagrada María. Si hemos ofendido, perdóname, Madre mía, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos nuestra familia y todo lo que está en nuestro alrededor. Y el mando santo a nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 a preparar nuestros corazones para su llegada en esta liturgia y todas las veces que diariamente viene a nuestra vida. Esta celebración está dedicada a algunas intenciones que tenemos por el descanso eterno de nuestro hijo Carlos Eduardo Zamora Ramírez a sus 18 años de su partida. En acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe, por favores recibidos. Por el eterno descanso del alma de Orlando Núñez a su tercer mes de fallecimiento. Al sagrado corazón de Jesús por la liberación y sanación de una familia. Por el alma de Jorge Montiel Manuel Pérez, intención de la familia Pérez. Por la liberación de la familia Peña Tavares Neupomocino. A Jesús por un favor recibido. Por el alma de Casimira Álvarez y por todas las almas del purgatorio de parte de su familia. Por el descanso del alma de Ramón Espinosa en el segundo aniversario de la familia Aguilar Espinosa. Por la recuperación y salud de José Luis Guillén de parte de la familia Cruz Contreras. Por la solución de un caso muy difícil por las almas benditas del purgatorio. Por la liberación y salvación de mi familia. Por la conversión de los pecadores y por la paz y la armonía en los hogares. Hoy nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración dominical. ¡Gracias! 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 Que estén siempre alegres sin el Señor, se lo repito, que estén siempre alegres sin el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con usted. Con su Espíritu. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Este tercer domingo del tiempo del advierto es conocido como el domingo del gozo, como el domingo de la alegría. Y por tanto, se nos, con los signos o el símbolo de la candela del sirio de color rosa, que nos representa que la luz de Jesucristo está cada vez más cerca. Y por eso la iglesia se alegra, por eso los que estamos esperando a la venida del Señor, nos internecemos más al saber que la luz de Cristo está por alumbrar. Pidemos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que perdone nuestro pecado. Dijamos juntos. yo confieso que los poderosos que los seráticos que le han hecho el pensamiento de los padres con la decisión con mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso que en la familia siempre venimos los ángeles se los santos y el poder de sus hermanos que se da por mí ante Dios